Es increíble, ya es viernes. Pregúntese esto. ¿Cómo será recordada esta semana dentro de 20 años? Quedan tres días y en tres días al filo de lo imposible puede pasar. Donald Trump, presidente del mundo. Si con todo lo que ha pasado, si todo lo que se ha aprobado, si todo el ataque permanente a la inteligencia, al buen gusto, a la estética democrática, a lo que enseñó su padre y su madre y la mía, no han servido para que Trump esté sepultado en las intenciones de voto, ¿por qué no va a ganar? El mundo se reinventa cada vez y da la impresión de que para crecer necesita tragedia. La tragedia está servida. Hillary. Es terrible. Pasarán muchos años antes de que las mujeres del mundo puedan perdonar qué pasó. Y en cuanto a los Estados Unidos de América, se han puesto a jugar a la ruleta rusa en nuestra cabeza. ¿Puede ganar Trump? Trump puede ganar. Y puede ganar porque Trump es el voto de la ira. Y puede ganar porque sin que nadie se le diera cuenta poquito a poco, casi como el amor cuando se muere, o casi como un virus, para gobernar es necesaria ilusión. Y hace mucho tiempo que tenemos mediocres y corruptos administradores de la desilusión. En medio de todo eso aparece este Atila y aparece como el enemigo del antisistema y no importa que él vea a la mayoría de la población que es femenina como alguien a quien hay que agarrar por los genitales. Lo que importa es que él es la destrucción del sistema y por eso hemos llegado 72 horas antes de la votación con una diferencia de un punto menos que empate técnico. ¿Un mundo que hace eso merece ser salvado? Conteste usted la pregunta. Yo, mientras tanto, voy a dedicar el fin de semana a leer todo lo máximo que pueda de las últimas catástrofes que vivieron mis abuelos porque hoy tengo la sensación de que yo estoy cerca de una gran catástrofe. Que le sea leve.